En terreno de una finca con árboles de hule situado en el cantón Zamalaúno, San Sebastián Retaluleu, fue hallado el cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción y con señales de violencia, informaron autoridades de la PNC. Curiosos que transitaban por el área fueron los encargados de dar aviso a las autoridades. La víctima tenía un lazo en el cuello. Al lugar acudieron sus familiares y por las características la identificaron como Jacqueline Karina López, de 27 años, originaria del municipio de San Felipe. Esta persona deja en la orfandad a tres niños pequeños. Una hermana de la fallecida indicó que se encontraba desaparecida desde el pasado domingo. Aseveró que fue citada por un sujeto con quien ella mantenía una relación amorosa. El sujeto le pidió que llegara a recoger unos teléfonos celulares en un lugar no especificado y después no supieron nada de ella. Ella era ama de casa. No, ella tenía tres niños. Nosotros no le hemos visto, pero ella traía un pantalón azul y una blusa floreada, un suetecito celeste de cuadros y un par de argollas. Y dice que así está vestida. A ella la habían citado para entregarle unos teléfonos de parte de un hombre que andaba con ella. Las autoridades investigan el móvil de este crimen. ¡Gracias! ¡Gracias!